La 19ª edición del Encuentro Internacional de Gastronomía Cocinarte se desarrollará en el Departamento de Paisandú el próximo 17. Las autoridades esperan la participación de más de 10.000 personas que llegarán de distintos países de la región. Estamos hablando del mayor certamen gastronómico del país, el concurso gastronómico en donde no solamente participan estudiantes, participan también profesionales, viene gente de todos lados, obviamente, profesionales de todos lados, con la característica de que va a haber en este caso, por ejemplo, una torre de chocolate que va a emular la Torre de la Defensa, que es el edificio que estamos construyendo en Paisandú, más alto del interior, va a ser un edificio icónico. Y, por supuesto, presencias que son, bueno, que convivan un poco. Vio que ahora que todo es un poco cholulo, bueno, presencias cholulas, como Maru Botana, por ejemplo, como Sergio Puglia, y como, bueno, gente del ambiente de la gastronomía que también convoca. Y, por supuesto, es un evento en donde no es solamente el atractivo, es la competencia o el certamen. El atractivo es coparticipar el que va, coparticipa viendo, degustando, sintiendo, aprendiendo de las cosas que ahí suceden, y, por supuesto, un alto nivel, ¿no? ¿Cuántas personas esperan para esta edición? Mire, no sé, estaremos seguramente en el entorno de las 10.000 personas circulando, son dos o tres días, y esperemos que más. O sea, siempre el público argentino es bienvenido, sabemos que hay un tema cambiario, sabemos que a veces se les dificulta por la diferencia cambiaria, pero, bueno, nosotros tenemos medido, juntamente con el Ministerio de Turismo, esos fines de semana, como han sido las otras ediciones anteriores, ha venido gente de todo el país. Es un evento que convoca gente de todo el país.